En este momento en Echale Salsita estamos en contacto con una banda que en particular me gusta muchísimo. Son verdaderos referentes de nuestro ambiente de la bachata, excelente banda de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Bienvenidos a Bachata Way a Echale Salsita. Muchas gracias Dani por tan grato recibimiento, es un placer estar acá hablando con vos. Bueno, nosotros los conocemos, tenemos la información en nuestro blog, pasamos la música en el programa, en la radio online, los hemos tenido incluso acá en el piso, en la radio. Pero me gustaría que nos comentes un poco de Bachata Way para la gente que no los conoce, no tan solo en el país, sino en el mundo. Cómo nació la propuesta, lo que me quieras sumar para que la gente los conozca en distintas partes del mundo. Sí, es verdad, como no me voy a acordar, se hacía muy pero muy poquito que yo formaba parte del grupo, que creo que fue la primera o segunda entrevista en la radio, el cantante estaba enfermo y yo era el coro y hacía algunos temas. Era la segunda voz, digamos, y nada, un compromiso terrible, imaginate, una responsabilidad. Y bueno, pero no, la verdad que vos con la paz esa que transmití siempre y la buena onda nos hiciste sentir muy cómodos y la pasamos súper bien. Incluso me acuerdo que hemos tocado ahí en vivo también en la radio. No, déjame contarte o déjenme contarles que la banda es una banda que se formó hace, la idea se formó hace más o menos unos seis años atrás. La idea original era de tres chicos, dos inclusive todavía están acá, forman parte de la banda y son los dos pilares de la banda, que es Leonardo Cáceres y Fabián Ferrer. En ese momento también está Marco Llano, que fue el primer cantante de Bachata Way. Inclusive también dejó muchos temas para la banda Hermoso. En ese momento se juntaron, se juntaban, fin de semana a escuchar música, a tratar de escribir canciones en un cuarto. Y surgió la idea de decir, che, ¿por qué no hacemos una banda? Vamos a hacer algo, no nos quedemos con esto que hacemos acá, nos gusta tanto la música, ¿qué les parece? Sí, ¿ustedes saben? Algunos escucharon esa canción nueva que pasaron, que es Bachata, dijo uno. Creo que lo dijo fue Marco, o Los Leo, me parece, Leo. Sí, yo escuché, está bueno, che, ¿por qué no hacemos eso? Que no les gusta, a mí me re gustó, aparte de las percusiones que tiene, me gusta mucho. Y yo, sí, sí, a mí también me parece bárbaro, aparte de todo se hacen de cumbia o rock, vamos a hacer Bachata que no hacen mucho. Y bueno, así surgió, así nació, así empezó Bachata Way, a lo que llegó ahora Bachata Way. Al principio, bueno, empezaron los tres, imaginate que Leo tenía un bongo, Fabián tenía un tecladista, tenía teclado. Y Marcos tenía guitarra, tenía bajo, bueno, era el cantante. Marco Way ya venía de otra banda. Empezaban a escuchar canciones que les gustaba de Bachata y ponían pausa, play, pausa, play, para sacar acordes, para sacar armonías, cortes. En eso se fijaron que les faltaba instrumentos, faltaban cosas, faltaban las congas, que era lo que hacía, que llenaba un poco más, ¿viste? En ese momento hicieron una rifa los chicos, pudieron juntar la plata y compraron las congas. Y bueno, de a poquito empezó a venir otro integrante, otro integrante, hasta que eran más o menos algo de seis, seis, seis chicos tocando, tratando de hacer, empezando a tratar de hacer lo que era la Bachata, ¿no? Bueno, desde ese tiempo acá pasaron un montón de cosas, adversidades, muchas trabas. Imagínate que escuchaban, salía con un amigo y dice, sí, mirá, estamos haciendo un grupo de Bachata y por ahí eran amigos músicos que hacían cumbia. Y dice, ¿qué es Bachata, no? ¿Quién conoce Bachata? Eso no, eso no escucha nadie, ¿por qué no hacen cumbia? O sea, otra cosa, ¿por qué no hacen cumbia, no? Porque la mayoría de amigos músicos son así, tropicales, digamos, de cumbia. Y bueno, con lo que es todo eso, los chicos decidieron apostar a la Bachata y seguir, ir en contra de opiniones de otros músicos. De tal hecho es, mirá que, mirá lo que sea, que hace más o menos ocho meses estuvimos en un encuentro donde eran todas bandas de cumbia. Y fuimos a tocar Bachata en un ambiente que era todo de cumbia y los mismos músicos, que eran músicos que le pedían opinión y nos decían que hagan cumbia, vinieron y nos felicitaron por cómo tocaban, cómo había crecido la banda y cómo sonaban, ¿viste? Porque los chicos fueron creciendo, creciendo, tomando. Leo empezó a tomar clases con un Carmelo, con un Dominicano que toca percusión, que es un músico increíble. Y bueno, así surgió, peleando, pateando, ¿cómo se dice? Piedras, saltando charcos. Llegó hasta lo que es hoy Bachata Güey. Mucho ayudó también en la llegada de, imaginate, de lo que es, lo que fue Aventura y lo que es hoy por hoy Romeo, ¿no? Que llevó a Argentina hace unos tres o cuatro años y rompió todo y cada vez el mundo de la bachata fue creciendo de a poquito, de a poquito. También los enganchó mucho el tema del baile, creo, ¿viste? Que se forman grupos, por la verdad, muy humanos, muy buenos. Tenemos una comunión muy linda, es un folclore muy, pero muy lindo el de la bachata, ¿viste? Es impresionante la amistad, la buena onda que hay, las ganas de bailar. Aparte tiene, la bachata tiene eso sexual también, ¿viste? Y nada, bueno, todo eso ayudó, ayuda, ayudó a este género tan lindo a crecer, a crecer. Eso también nos llevó a nosotros a crecer y tener más lugares para presentarnos. De hecho, este año fue un año contra positivo en lo que es bachata güey. Y bueno, llegamos hasta lo que es ahora, lo que se está escuchando, lo que escuchan de nosotros y bueno, con ganas de seguir creciendo. La banda está conformada hoy por hoy de ocho músicos. Uno es Elías en las congas, Fabián en teclados, Leo en bongó, Fer en guía. Maxi en la viola, después está Marquitos también en el bajo. Y bueno, yo Ale en la voz, esos somos los integrantes hoy por hoy de lo que es bachata güey. De mi parte más que agradecidos con esta nueva charla que tenemos con ustedes. Es una banda que me encanta, laburan muchísimo. Tengo muchos amigos ahí en la banda y la verdad que los respeto. Y me encanta escuchar su música y hasta incluso, bueno, compartirlas como los verdaderos referentes que son en nuestro país en lo que hacen a la música de bachata. Para la despedida te pido dos cosas. Por un lado, que le comentes a la gente cómo los puede ubicar en las redes sociales. Y por el otro, bueno, que nos regales una canción para la audiencia de Echale Salsita. Nada más de mi parte y muchísimas gracias. No, Dani, la verdad que muchas gracias a vos, a toda la gente que forma parte de Echale Salsita. A vos especialmente, cuando se hace sentir siempre muy bien en la radio, gracias. Déjame agradecerte por difundir lo que es la bachata, por difundir nuestra música. Y si se quieren comunicar con nosotros o ver las siguientes shows o presentaciones, entrevistas, lo pueden hacer a través de una página de Facebook que se llama Bachata Güey Oficial. Esa es una página de Facebook. O comunicarse también al 11 59 31 91 03. 11 59 31 91 03. A cargo de Ariel Crispi, que es el que nos maneja toda la parte de los shows. También pueden comunicarse al Facebook de él o mirar la página de él, Ariel Crispi. O en Instagram también, Ariel Crispi. Y bueno, te vamos a dejar de regalo para que empieces a pasar la nueva reversión del amor de tu vida que hicimos. Y ahora te voy a cantar un pedacito de un tema que estamos, un cover nuevo que estamos haciendo. Y nada, ahí agarro la vida y ya te paso un poquito, Dani. Así que saludos, éxitos y bueno, a escuchar mucha bachata, gente. Ahí va. Dile a él, que todavía me amas y me extrañas, aunque estés con él. Iníciale, que al opuesto de mi amor él no te ha sabido complacer. Amítele, que cuando toca tu cuerpo piensas que soy yo y no ves él. Y agrégale, que no pierdo la esperanza y las ganas de palpar tu cuerpo. Hasta luego.